Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos en un episodio más de Crea Ciudadanía, este podcast que es del Instituto Electoral de Michoacán y con el que buscamos que todos ustedes, que toda la ciudadanía esté enterado de qué es lo que estamos haciendo aquí en el Instituto Electoral de Michoacán y cómo es que ustedes también pueden aprovechar todas estas herramientas que les brindamos para obviamente tener un mejor país. Mi nombre es Jono Encervín y el día de hoy voy a estar platicando con una persona muy importante aquí en el YEM que nos va a contar acerca de la coordinación de prerrogativas y partidos políticos, qué es lo que se hace ahí, así es que el día de hoy le doy la bienvenida al maestro Oscar Delgado que bueno el día de hoy nos va a estar contando. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, al contrario, gracias por la invitación y creo que va a ser muy enriquecedor, ¿no? Sí, definitivamente va a ser muy enriquecedor saber acerca de qué es lo que se hace en la coordinación de prerrogativas y partidos políticos. Ok, pues mira, la coordinación de prerrogativas y partidos políticos es un es una es un área sustantiva del instituto, tiene muchas actividades, obviamente su nombre lo dice, prerrogativas, bueno, ¿qué es prerrogativa? La prerrogativa es un derecho que los partidos políticos tienen y candidatos respecto a un recurso económico de financiamiento público. Entonces nosotros año con año determinamos bajo los términos de ley los montos y la periodicidad, las fechas en que todos los partidos políticos tienen que recibir precisamente ese recurso. Eso en cuanto a ese tema. También respecto a partidos, bueno, respecto a los partidos vemos todo lo inherente a lo que ellos necesiten, requieran. Por ejemplo, ahí se involucran las multas, ¿no? Que se vincula precisamente la prerrogativa con las multas. Los llamados ahora OPLES no tenemos la actividad de fiscalizar a los partidos antes, sí. Con la reforma de 2014, esta atribución es exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Ellos a nosotros nos envían las resoluciones por las cuales los partidos tienen que ser multados, con los montos determinados y demás. Los partidos a su vez, bueno, están en su derecho de recurrir o de impugnar estas resoluciones y bueno, nosotros desde el momento que sale esta sanción le damos seguimiento a toda la cadena impugnativa hasta que finalmente la autoridad jurisdiccional, el tribunal, resuelve en qué términos queda esa imposición de sanción y lo que ya nos corresponde a nosotros como instituto electoral es ejecutar la sanción, determinar el monto, el porcentaje y la periodicidad hasta la conclusión del pago. Es importante, creo, en este tema que sepamos, que conozcamos el hecho de que esta multa, este monto por sanción, al momento que nosotros retenemos esa cantidad, esa cantidad va íntegra al Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado y esa es una norma, ¿no?, que debemos cumplir todos los institutos electorales estatales y lo mismo hace el INE. En su caso, cuando son multas de la Federación, bueno, van al conocido, a los institutos de investigación. Esos montos por conceptos de multa. También sucede, por ejemplo, que en año electoral hay muchas sanciones también y existen también prerrogativas para los partidos, para las campañas y para candidatos independientes también, ¿no?, que también debemos atender el tema y también existen montos determinados por ley, digamos que es una actividad o un procedimiento ahí matemático, aritmético, para la obtención de los montos, pero también se atiende la prerrogativa para las candidaturas independientes. Bueno, en un proceso electoral existen diversas actividades que la ley señala como inadecuadas y si alguien las comete, sea partido o sea un candidato independiente, también el Instituto Nacional, al momento de fiscalizar, puede imponer sanciones y nosotros obviamente tendremos igual la obligación de ejecutarlas. Pero además hay otro tema a ese respecto. No solo sanciona, sino que saca, digamos, los números cuadra, cuánto te doy y en qué lo gastaste. Derivado de ese juego, de ese, ¿cómo se podríamos decir?, de cuadrar números, también surge otro tema que se les llama remanentes, es decir, dinero que no comprobaron los partidos políticos o los candidatos independientes y que les fue otorgado. Ok. Como no tienen manera de comprobar facturas, digamos, es un dinero excedente, se le llama remanente legalmente y también existe un procedimiento para que nosotros les solicitemos o les sea requerido a ellos que se reintegre. Y ese monto, como es un dinero que específicamente estaba etiquetado para la campaña, entonces es un dinero que se regresa al gobierno del estado de manera inmediata. Ok. Para que lo incorpore a su gasto corriente, a su gasto público, este, para, bueno, cumplir con la actividad y los fines para que, para los cuales el gobierno fue designado, ¿no? Ok. Maestro, creo que acabo de mencionar algo importante y que a lo mejor todos como ciudadanos nos hemos preguntado en algún punto de la vida, ¿de qué depende cuánto dinero se le pueda dar o no a los partidos políticos? Ok. Es muy importante eso y es importante que la gente sepa que no depende del número de partidos el monto. Ok. O sea, porque a veces este, tenemos la idea que como como ciudadanos que entre más partidos más dinero. No, en realidad es un monto único que la propia constitución nos establece la manera de aplicarlo. La verdad que sí es un tanto complejo ahí, pero voy a tratar de ser este lo más parco posible y que se pueda entender. Ok. Existe un número de ciudadanos registrados en un padrón electoral. Ok. Y ese número de ciudadanos en un porcentaje, ese porcentaje de ciudadanos se multiplica por la UMA. Recordemos que la UMA es, ahora se le llama, es unidad de medida de actualización, pero antes la UMA es el equivalente a lo que era pues el salario mínimo. Ok. O sea, antes decíamos tantos salarios mínimos, ¿no? Ahora decimos cuántas UMAs, ¿no? Y la UMA es un valor que nos da este el INEGI cada año, al inicio de cada año, los primeros diez días de cada año, nos dice cuánto vale la UMA. Ok. Entonces, a partir de ahí, teniendo el valor de la UMA más el porcentaje de ciudadanos en el padrón estatal, empezamos a hacer nuestras cuentas matemáticas. Ok. Y también tiene que ver el porcentaje de votación que obtengan los partidos políticos. Ok. Entonces, primero se determina estos números, después se toma en consideración el porcentaje que los partidos políticos reciben de votación y sobre eso nos vamos para hacer, para que cada partido tenga su ingreso anual con base a estos estándares que te estoy comentando. Perfecto. Ok. Entonces, bajo lo que me estás diciendo y a ver si todos hemos logrado captar bien la idea. Si a lo mejor un partido político pudiera tener un mayor número de votaciones, digamos que esto influye en que pueda percibir más dinero. Sí, desde luego. Ok. Sí, entre más número de votos, bueno, le corresponde más. Aquí la idea, digamos, legal, lo entiendo, el espíritu de la ley, es precisamente que un partido político representa una forma de pensar, una ideología de cómo un grupo de personas, llámense militantes o incluso simpatizantes, cree correcto gobernar. Ok. O sea, finalmente eso es un partido. O sea, un partido político es muy importante, su existencia, porque un partido político representa la forma de pensar de un grupo de personas con relación a la manera en que debe gobernarse un lugar. Ok. Entonces, por eso, de ahí la importancia. Sí, exacto. Obviamente, si el grupo este de personas es mayor, en consecuencia, tienen más gastos. Sí, claro, porque son más personas las que están de acuerdo con esa ideología, digamos, de que se gobierne, ¿no? Entonces hay que, digamos, como abastecer a más ciudadanos. Desde luego, porque recordemos, pues, que ellos tienen que difundir, ¿no? Su forma de pensar, deben difundir sus actividades y para ello, bueno, tienen compañeros trabajadores o incluso personas contratadas de servicios, en fin, necesitan un local, ¿no? Necesitan pagar renta, pagar servicios, pagar empleados, pagar... Entonces, obviamente, entre más grande este partido, su estructura será mayor y, en consecuencia, su gasto será mayor, ¿no? Entonces, en esa medida es como, como ellos tienen incluso que comprobar estos gastos, ¿no? Pero a eso se refiere. Y bueno, pues, pues, la obtención del porcentaje es en función de eso. ¿Cuántos son o cuánto han votado por ellos? Bueno, pues, les corresponde un porcentaje mayor. Claro. Fíjense, presten atención de la importancia que tiene nuestro voto, ¿no? Exacto. En todo lo que puede erradicar que ejerzamos este derecho que todos tenemos como ciudadanos. Maestro, otra pregunta importante, precisamente continuando con la cuestión de los partidos políticos. ¿Qué pasa con aquellos ciudadanos, con aquellas organizaciones que dicen, oye, pues, creo que yo tengo, siguiendo esta idea que nos decían, ¿no? Yo tengo esta idea de cómo deberíamos de gobernar, entonces quiero crear un nuevo partido político. ¿Cómo pasa esto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque el IEM, adelantando un poquito lo que nos va a decir, este año ha estado trabajando en eso. Efectivamente. Bueno, pues, es muy importante considerar que de entrada es un derecho consagrado en nuestra Constitución, el derecho de asociación, en el que cualquier ciudadano tiene la libertad de adherirse o de sumarse, ¿no?, o de afiliarse a una organización, un partido político. En este caso, también podemos considerar, tomando en consideración lo que dices, podemos considerar que a lo mejor yo, a lo mejor tú, no coincidimos con ninguno de los partidos políticos en la manera de pensar. Por eso es muy importante que al afiliarnos sepamos la ideología del partido. O sea, no afiliarnos por afiliarnos, sino conocer la esencia del partido. Bueno, pues, a lo mejor es probable que tú y yo no estemos de acuerdo con los partidos que existen, con la manera de pensar los partidos que existen, y en virtud de ello tengamos una idea distinta y queramos dar una opción más a la ciudadanía, y con ese motivo, tú y yo decidimos organizarnos y crear un nuevo partido. Entonces, la ley o la Constitución a partir del derecho de asociación, constitucionalmente consagrados, incluso es un derecho humano, la Constitución mandata la expedición de reglas específicas, reglamentarias, para el tema de que nos organicemos y fundemos un partido. Para ello, bueno, estamos hablando que la Constitución señale, la ley general de partidos señala, que esto es cada seis años. Cada seis años, en el caso de, es en la elección de, en una elección posterior de ejecutivos, sea de la federación, si tratamos de constituir un partido político nacional, o cada seis años, un año posterior a la elección de gobernador. Y precisamente, actualmente estamos en esta situación. Claro, o sea, siguiendo la ley no es como que mañana nosotros decidamos hacer este partido, y ah, bueno, pues se me antojo a hacerlo mañana. O sea, no tampoco, sino que también, o sea, sí tengo el derecho como ciudadana, como ciudadano, de poder crear, digamos, un partido político, pero también tengo que seguir reglas, ¿no? O sea, también hay una cuestión a seguir. Entonces, es lo que estamos trabajando ahorita en el IEM. Eso que acabas de decir, de verdad que es un punto medular, porque incluso nos tocó por ahí un caso, en el que, en un momento no atribuido conforme a la ley, algún grupo de ciudadanos pretendió conformar el partido, y obviamente se le negó ese derecho, incluso eso fue, lo recurrieron, lo apelaron y se fue a los tribunales, obviamente nos dieron la razón. Y bueno, porque hay que recordar que todos los derechos humanos, todos, no son absolutos. O sea, si existe el derecho, no se coarta el derecho, sin embargo, como tú bien mencionas, existe pormenorizadamente una forma de ejercerlo. Y ¿quién te da esa forma? Una ley secundaria que reglamenta la manera en que vas tú a ejercer ese derecho de manera adecuada, ¿no? Claro. Entonces, por eso, en el caso del derecho de asociación, es importante que se ejerza en la temporalidad de vida. Porque además hay otra cosa, esta misma temporalidad facilita tanto a las instituciones electorales como a los mismos partidos o los que pretenden ser partido, precisamente su participación en un posterior proceso electoral. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que prácticamente tenemos elecciones cada año, casi en todas las entidades. Y el periodo para garantizar el ejercicio de este derecho es muy prolongado. Nosotros actualmente, ya entrando en materia local, ¿no? Y lo que venimos trabajando, nosotros en este año en Michoacán recibimos en enero, porque así lo establece la ley, en enero del año posterior a la elección, los grupos de ciudadanos de manera organizada pueden manifestar su intención de constituir un partido. Y así se le llama la manifestación de intención inicialmente en enero del año posterior a la elección de gobernador. Bueno, la manifiestan y de ahí viene la parte que a nosotros nos corresponde de decirles, así como receta de cocina, ¿no? Tú necesitas esto, 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 esto y esto. Y tienes que cumplir con todo esto. Y llegamos a enero del otro año y ahora sí, ya lo cumpliste, ahora sí solicita formalmente tu registro como partido. Ok. Entonces es un año. Ahora bien, los requerimientos, esencialmente es el cumplimiento de un porcentaje de afiliados. Hace un momento te decía que los partidos políticos es un grupo de personas que representan una manera de pensar. Claro. Obviamente tenemos que continuar con esa coherencia. Exacto. Y al momento de constituir un partido, en su integración, necesitamos un número de personas mínimas. Que esté de acuerdo con la idea que estamos proponiendo, ¿no? Exacto. Eso por un lado. Y por otro lado, esas personas deben representar al menos una parcialidad de la entidad o del territorio donde se pretende conformar el partido. Hablamos de partidos políticos estatales, es decir, michoacanos. Entonces necesitamos que este número de personas radiquen en michoacanos. Claro, ¿no? Y estén distribuidas. Yo me voy a ir a buscar a alguien en Baja California. Exacto. Cuando no voy a gobernar allá. Exacto. Entonces ellos lo que hacen es distribuirse, digamos, o buscar gente por lo menos en las dos terceras partes. El número actual que ellos tienen que aspirar por lo mínimo, pues, es de 9.311 ciudadanos. Ese es el número exacto. Y las dos terceras partes de los distritos o municipios, ¿no? Estamos hablando, si son distritales, hablamos de 16 y si son municipales hablamos de 75, las dos terceras partes, ¿sí? De municipios que tiene el Estado. Entonces esos dos requisitos son indispensables para que ellos tengan el acceso ya a ser partido político. Y precisamente ahorita estamos en esa temporalidad. Te decía que en enero presentan su manifestación de intención y empiezan a desahogar todos los requisitos. Ahorita estamos llevando a cabo desde ese momento al actual, pues, asambleas. Exacto. Estas asambleas tienen su particularidad, por ejemplo, también es muy interesante, son 75 asambleas, que equivale a la distribución de las dos terceras partes que decíamos. Exacto. Pero obviamente en concordancia con el porcentaje, o el número que estábamos hablando de los 9.311, en concordancia tiene un número cada municipio de ciudadanos mínimo que debe acudir a esa asamblea para que sea válido. Ok. En función del número de ciudadanos que haya en ese municipio, y cada uno es distinto, desde luego el número, tiene que cumplir con un número exactito de ciudadanos para que los registremos, se afilien y ahora sí cubriste tu quórum legal necesario, esa asamblea se considera válida. Ok. Y si no, pues, habrá que intentar de nuevo. Intentar de nuevo. Desde luego, les decía que es un derecho humano, entonces no podemos coartarlo y que sea en una sola oportunidad. Si no, no pudiste, pues va, ¿no? No. Si no. Reprogramalo. Claro. ¿No? Reprogramalo y las veces que sean necesarias, reprogramalo. Eso también pasa. Entonces, ahorita estamos en ese periodo en donde estas organizaciones están teniendo diversas actividades encaminadas a tener el número de asambleas mínimas. Algo importante, por ejemplo, también, y curioso, es que mucha participación ciudadana, digamos que se duplica. A ti te van a ver y te invitan un grupo de personas, tú perteneces a un municipio, te van a ver, te invitan, accedes. Vas a la asamblea, te afilias, pero mañana llega otra persona y te vuelve a invitar. Y que dices, ah, también me gustó, pues voy. Exacto. Ah, me cayó bien, ¿no? Y me gusta la idea que trae. Bueno, pues voy. Y van a esa otra asamblea. Entonces, ¿qué pasa? Tú ya habías sumado tu número individual al primer grupo al que acudiste. Claro. Pero después acudes a otro. Entonces, ¿qué pasa? Se duplica. Sí, hay una duplicidad. Exacto. Entonces, la ley lo que mandata es tu última voluntad, ¿cuál fue tu última? Bueno, acudirá. Bueno, y eso también está increíble porque a lo mejor, o sea, no me obligan a que me quede con el que primero me llamó la atención. A lo mejor después digo, híjole, no es que, ¿no? La segunda idea me gustó un poquito más. Entonces, yo también como ciudadana estoy en todo mi derecho de decir, ok, entonces, bueno, me voy de este lado. Claro, y en todo caso, por ejemplo, el primer partido no se queda, o el primer grupo, pues, propiamente hablando, el primer grupo no se queda en estado de defensión porque nosotros le hacemos conocer a estas organizaciones y le decimos, le damos a conocer quiénes están duplicados. Entonces, tienen la opción de incluso ir a tocar tu puerta y decirte, oye, estamos pasando esto, sabemos que tú acudiste con este otro grupo, nada más te vengo a preguntar, efectivamente, ¿te quieres quedar con ellos? O te lo replanteo y a lo mejor te convenzo y te quedas conmigo. Entonces, ya tú tienes la libertad de decir, ¿sabes qué? Órale, va. Y lo escuchas, en fin. Y si te convence, dices, pues, me quedo contigo. Entonces, ya haces una manifestación de tu voluntad con nosotros y ya nos dices, ¿sabes qué? Me quedo con el último. Y refrendo que me quedé, que me quedo con el primero al que acudí. O sea, esa parte es muy importante, ¿no? Y también es importante que las organizaciones consideren esa libre elección, ¿no? Exacto. Que el ciudadano tiene plena voluntad de elegir con quién estar, ¿no? Entonces, ahorita en eso estamos, vamos a llegar a enero del próximo año y en enero del próximo año estas organizaciones tienen la obligación de contar con su número de asambleas y su número de afiliados. Ok. A partir de ese momento. Que es parte, pues, de los requisitos a cumplir. Exacto. Entonces, en ese momento hacen una asamblea que se le llama asamblea local constitutiva en donde nombran de cada una de las asambleas que previamente hicieron en las cuales nombran delegados. Estos delegados acuden a esa asamblea local constitutiva y finalmente aprueban los estatutos. Es importante este tema porque te decías hace un momento que como ciudadanos sí tenemos que conocerle de lo que da el partido y cómo se va a manejar. Claro. Entonces, ahí el partido en en esa última instancia aprueba por última vez los estatutos. Entonces, todos están de acuerdo en cómo se va a conducir el partido. Precisamente los estatutos no es otra cosa más que la manera en que el partido describe su organización. ¿Cómo está organizado? Ahí deben venir los nombres de sus dirigentes, los cargos, todos los cargos que ellos quieran que haya. Es importante también hacer mención que nosotros, todas las instituciones electorales, debemos tener mucho respeto, incluso es obligación legal el respeto a la vida interna de los partidos. Yo no le voy a decir al partido, tiene que haber un presidente, un vicepresidente y un secretario de esto, un secretario del otro. No. El partido es el que va a llegar y me va a decir, no lo llamo presidente, lo llamo coordinador. No tengo vicepresidente o tengo dos o tres vicepresidencias, ¿no? Y tengo la secretaría de esto, la secretaría de lo... Y ellos no lo traen nosotros, así lo asumimos y lo respetamos. Y esto, al final de cuentas, es también el derecho, bueno, quiero pensar, a la libre constitución. O sea, ¿cómo quieres estar constituido? O sea, no voy a venir a darte un guineamiento de qué es lo que tienes que hacer y esto creo que abona mucho al derecho que todos como ciudadanos tenemos. Maestro, tenemos que ir terminando ya, tenemos que ir cerrando, pero quisiera cerrar, si me lo permite... Desde luego. A lo mejor dice, no, yo quería cerrar con otra cosa, ¿no? Pero si me lo permite, quisiera cerrar con, yo creo que con esta idea que nos deja de la importancia que puede, o no que puede, yo creo que tiene un organismo electoral como lo es el IEM, para que procesos como estos, que son la constitución de partidos políticos, sean totalmente legales y que seamos un organismo autónomo, eso es lo importante y cabe resaltarlo, que no vamos a tener injerencia en dar preferencias a nadie, sino que vamos a hacer valer el derecho de democracia. Desde luego. Sí, fíjate que es un tema muy importante. Los organismos electorales autónomos obviamente obedecen a un mandato constitucional y la importancia de esa autonomía estriba precisamente en la legalidad de sus actos. Porque inicialmente cuando se crea en una primera instancia y en una nacional, el IFE, cuando se crea el IFE fue precisamente por la necesidad de que la ciudadanía tuviera la certeza de que existe un organismo independiente a los partidos políticos, independiente al gobierno... O sea, en pocas palabras, no ser juez y parte. Exacto, desde luego. Y en el caso de las entidades federativas es igual. Sí, claro. Nada más que en pequeño. Y hay que recordar algo, que las entidades federativas también dentro del pacto federal que conformamos esta nación mexicana, también existe independencia y autonomías. Entonces una entidad federativa también tiene su forma de gobernarse. Sí. Aunque coincida con el pacto federal. Claro. No lo contravenga, pero también de ahí se deriva el derecho civil, las leyes civiles, las leyes penales, que cada entidad federativa de acuerdo a su necesidad tiene que legislar. Y en el caso de las entidades federativas como Michoacán, hay una particularidad, que tenemos que respetar la pluralidad cultural. Claro. Entonces esa parte es sumamente importante para la atención específicamente de un órgano que atiende esas necesidades. Sí. Porque el IEM eso hace. Y era justo lo que le iba a decir. O sea, también la importancia de que radique, bueno, que radica en que existan los organismos públicos locales es que precisamente cada estado, cada entidad federativa tiene sus propias necesidades. Exacto. Y atiende a las propias necesidades de la ciudadanía, ¿no? O sea, estamos abocados a escuchar en este caso en el IEM a la ciudadanía michoacana. Claro. Y qué necesidades tiene, ¿no? Que son muy diferentes, al ejemplo, que es a lo mejor a la ciudadanía en Baja California o a los ciudadanos que están en Quintana Roo, ¿no? O sea, Michoacán tiene sus particularidades y bien lo decía, maestro, que en este caso también la cuestión cultural, ¿no? Pero bueno, pues creo que es momento de despedirnos. Le agradezco muchísimo habernos compartido toda esta información y nos quedamos cortitos en tiempo. Desde luego que sí nos quedamos muy cortos en tiempo. Sí, hay mucho todavía. Hay mucho de qué hablar, pero creo que lo que platicamos sí es esencial que lo conozca a la ciudadanía, ¿eh? Y de todos modos, bueno, nosotros aquí en el Instituto Electoral de Michoacán siempre estamos a la orden de la ciudadanía, los recibimos, tenemos creo que todos los servidores del instituto, nuestras oficinas tenemos la puerta abierta literalmente, ¿eh? Sí. Literalmente. Y puede llegar cualquier persona, cualquier ciudadano a preguntar lo que, la duda que tenga, si no tenemos la capacidad de resolución, lo encaminamos o lo enfocamos a la instancia que sí la tenga. Siempre habrá un acompañamiento. Desde luego y en el caso específicamente de la coordinación de prerrogativas y partidos políticos, las puertas están abiertas para absolutamente toda la ciudadanía y obviamente aquí con los compañeros, pues con mayor razón, ¿no? Claro. Estamos a la orden y cualquier cosa que la ciudadanía requiera, esta coordinación con todo gusto los atiene. Pues muchísimas gracias, maestro. Ojalá haya un segundo episodio donde podamos desahogar. Sí, sí, sí. Más dudas respecto a la coordinación de partidos políticos, bueno, prerrogativas y partidos políticos. Muchísimas gracias al maestro Oscar Delgado y bueno, nosotros nos despedimos, nos veremos y nos escucharemos en otro episodio de Crea Ciudadanía, este podcast creado precisamente por el Instituto Electoral de Michoacán en el que buscamos acercarnos a ustedes, a todos los ciudadanos y compartirles qué es lo que estamos haciendo. Cuídense muchísimo y nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.